Hacelo móvil In Your Face tiene aplicación Bajalo del Play Store de tu teléfono Android Estamos si, acá en Córdoba como lo ven Acá en Córdoba todavía resuenan los ecos de lo que fue El increíble Show The Blur Y hay noticias que tienen que ver con ellos Porque mientras Graham Coxon acaba de avisar que tiene un material Que seguramente edita en algún momento Se viene un documental sobre el Blur New World Towers, así se llama Fue dirigido por Sam Branch Y en cierta forma lo que repasa es lo que tuvo que ver con El show en Hyde Park, editar un nuevo disco Como lo fue The Magic Whip Y aquel show que dieron en Hong Kong también como presentación De lo que fue su último disco New World Towers, así se llama el documental que se viene de Blur Y el trailer lo ves en exclusiva acá En In Your Face En mi mente, era un experimento que failed Porque no habíamos terminado Y el brillo de Blur Y el brillo de Blur Y el brillo de Blur cuando alguien esencial Al menos que algo nos ven, Hoy ruinamos el gema Y recientemente el vibrato Lo ha habido de la Apa goat Y el brillo de Blur Esto es In Your Face ¡Gracias!